La casa venía de una reja vinculada con que recibe un beso de agua La noche llenaba de ojera la reja en la hierba del viejo baldeco Recuerdo que entonces reía si yo me veía mis besos de amor Y ahora caprichos del tiempo, desde nuestro silencio lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron y la reja está dormida de tanto silencio En aquel pedacito del cielo, sé que con tu alegría y mi amor los años han pasado Te reíble mal pago, te doy una esperanza que no ha de llegar Te reíble mal pago, te doy una esperanza Te reíble mal pago, te doy una esperanza Tu querida risa tu lindido amor, tal vez se acabó a tus ojejas La reja la reviente del viejo baldeco Tus ojos se ve azúcar quemada, bebida en distancias por avanzar el sol Hoy quieres hallar como entonces, la reja de bronce temblando de amor Los años de la infancia pasaron, pasaron y la reja está dormida de tanto silencio En aquel pedacito del cielo, sé que con tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles, malvado, dejando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo lo que es tu cabezo, después de aquel beso robado al azar Y recuerdo lo que es tu cabezo, después de aquel beso robado al azar